Un agradecimiento especial a los patrocinadores de este video, Leonardo Páez, Gokerman, el señor X y la señora Y. Si tú quieres apoyar el canal de tu tío Batsy, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos. Espero que disfruten el siguiente video. Entrada 34 Supongo que luego llegó la primavera. Quiero decir que no nos emocionemos. Los días no parecen más largos ni las noches más cortas. Está más helado que la casa de un pingüino. El cielo sigue pareciendo el resultado de una contusión. Seguimos rodeados de nubes, niebla y flatulencias de morsa. Al primero que me mencione las flores, lo utilizaré como alimento para los cruzados, que ahora son la forma de vida dominante en el planeta. Pero es primavera, ¿no? Hurra. Creo que todavía no nos hemos parado a pensar si los estofados de cordero han empezado a mermar la nueva vida. Eso es otra de las cosas que a Rob se le dan misteriosamente bien. Nadie dijo que se esperaba un nacimiento, pero María ha estado toda la mañana afilando un cuchillo con cara feliz. La vida. La vida se abre camino. Al final es lo que cuenta. Esa es la simple, cruel y jodida cuestión. La semana pasada llegó un tipo que parecía demasiado emocionado con la primavera. Se arrancó el pene y nos lo arrojó. Se desangró hasta irse. Moraleja. La vida se abre camino hasta que deja de hacerlo. Diario. No he escrito en dos semanas, porque no había nada que contar. Veamos. Tenemos dos grupos en el este. Murieron de hambre. Enfermos, estúpidos y desarmados. No es casualidad. Estábamos como en resaca. Desenterramos una zanahoria en forma de pene. Pasábamos horas mirando morsas. Teníamos toda una rutina bastante predecible compuesta de sucesos aburridos e insignificantes. Una y otra vez. Bueno, tal vez exagero. No todo era tan malo. ¿Podrías quedarte esta noche, Tavita? Ella me dice que no sea tonto. Y que por supuesto que no. Bueno, tan bueno como puede ser. La impopuralidad es una infección en un mundo pequeño. Por lo menos me dejaron volver a dormitorio. Supongo que no puedo culparlos por el numerito de mostrarse fríos. Asesiné a su nuevo y excitante líder. Aunque fuera un idiota. Pero eso no era todo. No. El rumor corría como la jodida plaga. Un cruzado que no arremetió contra nosotros impulsivamente. Un cruzado con una X en lugar de una cruz. Un cruzado que tiene a una de nosotros. Algo nuevo. Algo terrible. Algo impredecible. Algo que sigue ahí afuera y que está conectado a mí. Algo de lo que rechacé hablar. Les trajo un misterio que no puede ser ignorado. Si hay un crimen peor en este nuevo mundo, desde luego no sé cuál podría ser. El chisme se difunde y las barreras se acentúan. Me quedo sentado. No hay mucho que escribir. ¿Y mi mente? Mi mente de nuevo empieza a volar. ¿Estás bien? Nunca habló sobre la epilepsia antes. Nunca lo mencionó. Fue bastante obvio. No había tomado anticompulsionantes en semanas y todo ese estrés y miedo harían a cualquiera tener un ataque. Pero ahí, entre toda esa sangre, horror y odio, lo único que podía pensar era, el Espíritu Santo vino a ella. El Espíritu Santo vino a ella. Tranquila, tranquila. Estás bien. Está bien, tranquila. No pienses en ello. No son más que batallas antiguas. Pasadas. No pienses en ello. No pienses en ello. Ignóralo y distráite. No pienses en ello. Las campanas sonaron. Tres tigres. Diez en punto. No eran cruzados. Podrían atacarnos. O tal vez ser amistosos. Nadie lo sabía. Espero por tu bien, Shaki. Que no nos hayan encontrado gracias a tus estúpidas notas. Carajo, mira eso. Tranquilo. Yo iré. Bien. Hay que cubrirlo. ¿Y bien? Es peor de lo que pensábamos. Son jodidos americanos. Entrada 34. Requiem. Visitantes, es algo que ya habíamos discutido. Algo sobre lo que el grupo había tomado decisiones. Al menos. Al menos cuando yo formaba parte de ello. Esa es la clase de conversación en la que Don el Suspicaz demuestra sus cualidades. Es una especie de neurótico. Desconfiado. Saben, siempre anticipando, planeando, ¿qué pasaría si X cosa sucediera? ¿Qué haremos si Y cosa pasa? Hay mucho más que cruzados allá afuera. Amigos. ¿Enemigos? ¿Compañeros o caníbales? ¿Restricciones, paranoia, planes? ¿Los patrones para conservar el poder? Y, por supuesto. Estos yanquis. Estos tranquilos, bien alimentados y aparentemente amigables yanquis. Dijeron que fueron enviados a explorar por su gente. Estaban cerca. Querían negociar y afirmaban que no eran hostiles. ¿En serio, amigos? Venimos en son de paz. Eso es lo primero que dijeron. ¿Cuál gente? ¿Cuántos de ustedes hay? ¿Y cómo que están cerca también? ¿De dónde vienen? ¿Negociar con qué? ¿Están armados? Bueno, amigo, recordete. Supongo que podrías venir a verlo. Planes. Estrategias. Pensadas durante interminables días. ¿Y Don? ¿Tiene algo para cada ocasión? Tus amigos se quedan aquí. Como un seguro. Si tardan más de dos horas, tomaremos medidas. ¿Y a quién supones que vamos a mandar? Ah, no. Ni siquiera se les ocurra eso. Me lleva el carajo. Mucho gusto, tío. Mi nombre es Shan. Ah, Shacky. Toda esa mierda del seguro es solo para hacerse el macho. Ignóralo. De acuerdo, tío. No hay problema. Tío, 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 tío. Tío, tío. Como si nos conociéramos de siempre. Y sí, ciertamente hablaba de esa manera. Parroteaba con su acento, respondiendo al cliché. Supimos dónde encontrarlos gracias a un tío de pinta gaitero. Tío, lo encontramos por ahí. El jodido Jackson. Como sea, nuestra flota ha estado en el mar abierto por tres días. Espera un momento, flota. Yo... Los dejaré hablar. Les dejé ocurrizear. Investigar y jugar a ser espías amistosos. He estado en esa marea antes. Y miro las colinas cada jodida noche. Tormenta, lluvia, la ciudad de Gramesay. Y todo lo que podía pensar era... ¿Están ahí? ¿Siguen allá afuera? Demonios, tío. ¿Estás bien? No te preocupes, macho. No hemos visto un cruzado en meses. Además, estamos aquí. Escuchen. Atrapado en Cava. No conoces las otras islas. Los viajes para cazar conejos no dejan mucho tiempo para explorar. Supongo que olvidamos lo que es saber encontrar belleza en las cosas. Como un viejo cascarrabias. Tan orgulloso e insolente como el mismo diablo. Pero... Eso es solo una mínima parte de lo que me llena la cabeza en esta primavera lluviosa. ¿Trecientas? ¿Trecientas ochenta y ocho almas? ¿Treinta y tres botes? Bienvenidos a nuestra flota. Casi siempre nos dedicamos a flotar, ya saben. Y así es como hemos terminado aquí. Llevamos mucho tiempo cruzando los mares. Y a veces, si es la decisión que se toma, pues... encendemos los motores y nos movemos. Hacia otro lugar. Lejos de donde estábamos. ¿Qué? ¿Decisión de quién? Ahí arriba, tío. Míralo tú mismo. ¿Y cómo va, Capi? Vamos a dar una vuelta rápida para que los nuevos conozcan los alrededores. Que les vaya bien. El guía habla. Este es el Barash. Así está la reina del lago, junto al Caribbean. Recorrimos la costa del este un par de veces hace seis meses. Pudimos ver cosas bastante feas. No mentiré. Pero fuimos listos, colega. Supimos mantenernos a distancia de los cruzados. Poco a poco unieron otros barcos, compartiendo recursos y experiencia. El número hace la fuerza. Tenemos ingenieros, tenemos marineros, artilleros, ganaderos, pescadores. Tenemos malditos pollos allá arriba. En malditas cajas para comer. Tenemos una comunidad como la vuestra. Una comunidad que funciona. Como la suya. Sí, muy bueno, Sean. Y así, volvimos a casa. Cuídense, amigos. Me preguntan qué es lo que vi. Que cómo viven. Sin embargo, Don me hizo callar y quiso que regresáramos primero a la casa. Les explicamos todo. Que eran 388 personas, que no vimos muchas armas, pero no significaba que no tuviera ninguna. ¿Y tú qué viste, Shaki? Dice que no han visto cruzados en meses. ¿Qué? Te dije que mantuvieras los ojos abiertos. Hay algas en las hélices. No han encendido los motores mucho tiempo. Tienen barriles de gasolina por todas partes. Aunque puede que los guarden para almacenar y solamente estén vacíos. No hay niños. Ya enviaron la representación más relajada y aburrida del mundo para convencernos de que son perfectos. Creo que están jodidos. Están bien jodidos y no quieren que los sepamos. Esa es mi conclusión. Entrada 35 Recuerdo una vez antes de que todo esto sucediera. En la vida me senté con mi novia y vimos mi película favorita. Te vuelve loco, ¿verdad? Todas las escenas que amabas. Todos esos pequeños momentos. De repente los estás viendo a través de los ojos de un extraño. como si no fueran tuyos. Como si no fueran tan increíbles como recuerdas. Y ya solo ves las imperfecciones. Los errores de los que nunca creías que te ibas a preocupar. Vierio, aquí no hay películas. Solo tenemos una jodida isla. Ya no tenemos novios, ni novias, ni amigos con derechos, ni cines, ni tratamos de impresionar a nadie. Tenemos simplemente americanos. Vinieron desde la flota esta mañana en una excursión. ¿Hasta dónde llegaron? Pues de momento todo el mundo actúa bien, pero no se ha hablado de tratos. ¿Qué demonios quieren de nosotros? Todavía no habíamos llegado a la parte jugosa. Ellos se dieron a conocer. Lo justo era hacer lo mismo. Son bienvenidos. Pueden sentirse como en su casa. pero tengan cuidado con lo que hacen. La mujer se le queda viendo a Don. Ellos les harán preguntas, ¿de acuerdo? No se les ocurra responder ninguna. Don, compórtate. No les cuenten nada sobre ustedes o no habrá bienvenida, ni amistad, ni trato. ¿Entienden? Diario. Ha habido muchos cerebros ocupados hoy en capa, y no tenían pinta de ir a dejar el trabajo ahora que los turistas habían llegado a casa. No tengo ni idea de lo que le pasa a Don, Tabita. Quizá un yankee mató a su gato, yo qué sé. Yo me pasé todo el día avergonzado por las discusiones de los jefes. Nos hacían quedar muy mal, ¿saben? Es una forma inquietante de sentirse si te paras a pensarlo. Es como lo de la película favorita. Normalmente no te sientes responsable de la impresión que algo causa, a no ser que te sientas responsable en secreto. En ese oscuro secreto. Tranquila, tranquila, está bien, estás bien. Estás a salvo. Lo tengo bajo control. Todo ya se acabó. Recuerdo ver todo lo que pasó a través de sus ojos. Las imágenes aparecían deslizándose en mi mente, así como lo hacen cuando uno está shockeado de estallos de horror, dolor y angustia. Entonces, desaparecen, como si se pudieran borrar, como si toda la mierda que pasó se pudiese tirar mágicamente en una papelera. la hermana Teresa. Pobre y muerta Aulín. Un alma dañada. Tranquila, Ashok no está muerto. Ha estado haciendo algunos ruidos extraños y tenemos suerte de que los disparos no hayan atraído cruzados. Mira, olvídalo un momento, déjalo dormir y ven conmigo. Hay algo que quiero enseñarte. Aulín, mira horrorizada. Me pregunta si creí que le agradaría ver eso. No, pero creo que necesitabas verlo. sé que estás despierto y que puedes oírme. Te vas a morir, pedazo de mierda del demonio. Si crees en el eterno más allá, te invito a que veas un poco del infinito ardor en el infierno que te espera. Y para eso, te voy a ayudar un poco. Hay batería suficiente para un día, tal vez más. La alarma sonará una vez cada hora. Si las heridas no te matan, ya sabes quiénes lo harán. Vete al infierno, maldito viejo. Y por cierto, gracias por mantenerme con vida. Abrió sus ojos mientras me iba. no lo vi, pero pude sentirlo. Los ojos de una víbora. ¿Quieren saber lo que vi en los ojos de nuestros visitantes hoy? No me malinterpreten, fueron súper amables, los invitados perfectos, pero aún así, estaba claro como el agua. no se inmutaron. Y eso podía ser bastante malo, ¿verdad? Como lo de tu novia viendo la película, menospreciando una escena que podría ser tu favorita. Pero es peor que eso, porque esto es lo mejor que tenemos, es todo lo que tenemos. Y si estos molestos bastardos comedores de tarta de manzanas estaban tan poco impresionados ante la vida que hemos construido aquí, solo puede significar una cosa. Sus vidas son mejores, jodidos o no, a salvo o en peligro real, o falso, lo que dan a entender es que ahí afuera tienen más que nosotros. No creo ser el único que ha llegado a esa conclusión. Pequeños cerebritos ocupados. Entrada 36 He penetrado las líneas enemigas diario. He comido del pollo sagrado y bebido de la cerveza yankee. Y ahora entiendo. Las pequeñas excusas de Don y Raf. Los secretos de Don. Su comportamiento irritable con nuestros compañeros del otro lado del charco. Escucha, la flota sigue estando justo ahí. Detrás de las colinas ya ha pasado una semana. Hemos reído, hemos hablado, hemos contado historias, y recuerdos y poco a poco hemos hecho planes. Se han formado amistades, malditos lazos, con compañeros en tierra y con yankees en el mar y barcos y pollos y cosas nuevas, con políticas amables e intercambio de productos. Saben lo que ocurre, ¿verdad? Las caras cruzadas ya no son más que una broma, no son el centro de atención. Hay una nueva realidad, hay un nuevo mundo. No debimos enseñarles nuestros almacenes, ni haberles hablado sobre las armas, tenemos que librarnos de ellos lo antes posible, no permitiré que mi gente suba a bordo de su jodida armada. No son tu gente, te has pasado pequeño imbécil, piensan por sí mismos, los yankees nos han invitado, si te quedas tranquilo iré a vigilar, pero tienen derecho a ir. Todo el mundo le reclamó a Don por eso. Don, paranoico, tendente, tendente a la manipulación napoleónica, mal de la cabeza, me imagino que solo está haciendo el papel de neurótico, ya saben, tenemos que enseñar a los americanos que tenemos más poder que ellos, porque qué pasa si secuestran a los invitados, seremos más débiles, y si es que nos han estado vigilando, y si son piratas que nos quieren robar, todo lo que tenemos aquí, eso es lo que debía pasar por la cabeza de Don, chorradas paranoicas en mi opinión, esa morza sangrienta y gracienta no permitirá nada que escape de su control, no tolera que haya algo que no esté bajo su mando, eso, es lo que yo creo, parece que alguien más pensó eso, quizás Des, quizá Elisa o a lo mejor Rap, da igual quien fuera, la cosa es que dio su brazo a torcer y cambió su opinión, muy bien, muy bien, está bien, envíenme a un grupo a bordo, vayan y que les quieran enseñar lo que quieran, que se jodan entonces, solamente hay una condición, Shaki también tiene que ir, este imbécil, pero, ¿por qué yo? Aulín me dice que porque lo está haciendo otra vez, y que lo impida, que no es decente, muy bien, muy bien, iré a hablarle, pero es como lo único con lo que se queda tranquilo, no quisiera interrumpirlo, ya sabes, pobre chico, y el hielo extranguló hasta dejarlo sin oxígeno, pensamos que estaría bien, pero, demasiados daños irreparables, ya venía bastante traumatizado desde antes de que ocurriera eso, pero, después, Teresa, ya no es, ya no es solo él, solo es una maldita carga, tarde o temprano lo irán, mira, sé que es algo horrible y una decisión muy difícil, pero, me contestó con un tajante no, eso estaba fuera de la ecuación, no íbamos a abandonarlo, el guía lo habría hecho, se voltea, fúrica, y me dice que ni siquiera lo vuelva a decir, de acuerdo, tienes razón, lo siento, escucha, iré a ver si encuentro algunas hojas para limpiarlo, de acuerdo, por favor, no te han aprendido, vamos a cuidar de ustedes muy bien, estaba preocupado más bien de los cruzados, ya saben, la infección, la amable señorita que venía manejando el bote, me dijo que en 18 meses en la flota no habían visto ni uno de esas cosas, en conclusión, este era el sitio más seguro del planeta, quisiera creerlo, tal vez, podría ser que, si definitivamente ella tenía razón, estuvimos atentos, un brillante paraíso, una vida menos horrible, Dora, la señorita Dora era su nombre, aquí, tenían de todo, hasta energía, todo iba muy bien hasta que mencionó que también necesitaban las computadoras para la navegación, ¿no dijo Sean que la mayoría solo flotaban? El segundo al cargo me dice que sí, pero que a veces quieren ir a un lugar en particular, ahí es cuando, bueno, necesitaban moverse por sí mismos, disculpa a Ted, el capitán te llama, por cierto, ¿a alguien te le apetece una cerveza? bien, y ¿dónde está el buen capitán? esperaba conocerlo, la señorita Dora me dice que estaba muy ocupado, que lo siente mucho, pero que hay demasiado trabajo que hacer, pero que nos recibirá encantado la próxima claro, la próxima disculpa, pero que bote es ese? la señorita Dora me sigue respondiendo, dice que es la gran verda, que es de porforación y mantenimiento, prevención de derrames y todo eso, que ahora los mecánicos solo lo usan por las partes que tiene, y demonios, que podrían habilitarla enteras si el capitán lo ordenase, pero que ya se imaginarían, bueno, mejor dicho, nos imaginamos que derramar a propósito vertidos por aquí sería muy, muy desastroso, por sobre todo, ya que la costa es algo muy precioso, creo que la pequeña y alegre Dora estaba en lo cierto con eso, aunque era la única en admirarla, mi gente solo tenía ojos para ver lo que había detrás de ella, pero ahora lo entiendo, pensé que Dora estaba asustado de que perdiéramos nuestra seguridad, nuestros recursos, pero no fue eso, nunca se trató de eso, nuestra gente seguirá con ellos sin dudarlo, no tendrán reparo en dejar todo esto, una sociedad no puede existir sin personas y si nos llevan con ellos, ¿qué va a pasar? Rob, los barcos se hunden, las islas no, eso es muy cierto, no habrá más visitas y se acabó el asunto, ¿querías algo más aquí? en realidad sí, quería preguntar ¿por qué me enviaste a mí? pero en vez de eso murmullé y desaparecí como una sombra porque ya lo sabía, me enviaron porque era el único que no se dejaba deslumbrar por pollos brillantes y cervezas, sabían que una serpiente lucharía por quedarse en su jardín, tanto como una morsa como él lo haría por mantener el poder, me conocía y sabía que pensaba que no merezco nada mejor y que yo no iría a ninguna parte, demonios, Tabita en verdad me metió un gran susto, disculpa Tabita, no te esperaba, pensé que este día no habría, veo sus ojos llorosos, me dice que no sabe cómo ha podido ocurrir esto pero que ha perdido su que en dos meses ella no al final se derrumbe en mi regazo y me dice que está embarazada entrada 37 intentando distraerme se ponen las cosas difíciles por aquí diario evitando pensamientos y sentimientos escapando de la realidad a donde sea Tabita me preguntó en el momento que qué es lo que íbamos a hacer yo solo necesito necesito pensar un poco dame un minuto de acuerdo claro, sí, tenemos que hablar por supuesto volveré en un minuto diario me enfrenté al perecer de mi país he matado cruzados he cruzado ríos he puesto trampas preparado ataques y me he ganado cicatrices he sido todo un guerrero y aún así era el peor cobarde del mundo Tabita después de unos días hartó dijo que no quería nada de mí que era un estúpido bastardo pero que tarde o temprano nos tendríamos que sentar a hablar señorita Dora Rapp pensó que quizá querría venir conmigo a pescar intercambiar información y todo eso ya sabes Evo, Hilo, etc Tabita sabía que era una gran mentira pero necesitaba alejarme de ellos esta situación no tiene nada de sexual es obvio no es que esté flipando con esto con el matrimonio el compromiso toda esa mierda no es que esté aterrado por perder mi estilo de vida las salidas nocturnas fútbol en el parque conciertos emails todos esos clichés ya están muertos no hay nada más que perder no es que me resista a ser mayor o a madurar hice explotar a un tipo hace poco no me imagino nada más adulto que eso no es eso es que mira me he responsabilizado de ciertas cosas de vez en cuando a veces me he preocupado de algunas personas pero saben que es lo que realmente me da miedo todos los que alguna vez me necesitaron de quienes me hice cargo de quienes confiaron en mí mira como lo hago así te cubres la cara y buh bien vamos a jugar un juego nuevo somos serpientes y estamos hablando bajito ahora serpientes serpientes ay no 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 de acuerdo cálmate lo capto lo capto te dan miedo las serpientes pero tranquilo por favor quédate quieto 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 a shock todos y cada uno de ellos murieron la señorita Dora después de unos minutos como podría haber hecho cualquier otra persona me interrumpe de mi silencio y hace la pregunta de que si puede cuestionarme algo ella continúa diciendo que cuando no estoy escribiendo en el diario estoy mirando las colinas que qué es lo que busco ahí solo soy cauto por esa zona se han visto cosas peligrosas un minuto de silencio silencio incómodo he de agregar era técnico en prevención me dice de riesgos laborales en una base cerca de la isla me dice que había muchos británicos amargados en esa zona antes de la epidemia no solo son un puñado de islas que nos separan de la principal tenemos que quedarnos quietos no hay mejor escudo me pregunta qué es lo que estará pasando por ahí bueno si lo quieres saber Dora hacia el sur están todos jodidos no quedan más que un par de molinos en la ciudad de Hacnes hacia el norte no queda nada ni una sola refinería que funcione y demasiados cadáveres por todas partes toneladas de nada bien ahora que respondí tu pregunta ¿yo puedo preguntarte algo? ella me dice que dispare ¿por qué no hay niños? en la flota quiero decir ella toma un gran suspiro y me dice que tampoco han nacido muchos desgraciadamente me dice que la reina del lago hacía tours alrededor del caribbean y ahí estaban cuando todo empezó que la mayoría de la tripulación que sobre todo eran mayores pasaron a la antigua cuando levaron las anclas los otros dos barcos eran profesionales y comerciales por eso no había niños también dice que ha habido tres partos desde entonces uno de ellos nació muerto otro llegó a los tres meses antes de que su padre saltara por la borda con él su madre dijo que había hecho lo correcto e hizo lo mismo el día siguiente al último le dio fiebre a las cuatro semanas ella sobrevivió aunque creen que puede ser ciega o tener daño cerebral aún así la cuidan como un tesoro más preciado que tienen y que tienen muchas parejas en los barcos que no es por falta de sexo pero ninguna de ellas quiere arriesgarse así que los condones y la masturbación vuelan en los muelles me dice que en este mundo los niños mueren es así de simple después de eso solamente hay un pensamiento firme en mi cabeza bien ya vámonos a casa ¿Taf? ¿Tavita? ¿Tafita? era su turno en el faro así que era solamente cuestión de tiempo para llegar a ella sin ningún retraso sigue acojonada me dice que no va a molestarme más en absoluto que ella misma se Davita escucha lo lo siento mucho siento mucho haber sido un idiota y un cobarde pero te juro te prometo que todo saldrá bien me encargaré de ello con mi vida entrada 38 el trato está casi hecho se puede ver como Don está rabiando porque los yanquis se vayan habla sobre el equilibrio la desestabilización y demás cosas pero cuando duerme lo que más cuya es estas personas son mías él y Rob mantenían a los otros lejos de los visitantes así no curiosaban sobre lo que hay allá afuera no importa que hayan escuchado ciertos rumores simplemente se quedan ahí parados ven lo que sucede y igual están deseando que los yanquis se vayan la diferencia es que ellos quisieran irse también llévenme con ustedes gritos en silencio llévenme con ustedes pero esos gritos no son los míos y no es por las dudas de Raph esa flota es una trampa mortal decía con una buena fachada de pollos y cerveza pero una trampa mortal no no es por eso por lo que no quiero ir es solo que este es mi hogar probablemente es raro no hace tanto tiempo estaba algo inseguro con Tavita ¿recuerdas diario? su pragmatismo bueno ella es una artista porque simplemente es artista no porque necesita que la gente admire sus obras no digo que eso haya cambiado solamente que ahora es diferente el romance no encaja con la obligación quizá tenga razón o quizá el romance murió en un charco de su propia sangre como el resto del mundo lo que sea que tengo con Tavita es especial eso creo y mientras dure será algo bueno y positivo sea lo que sea no es un amor que luchará contra todo no es algo sacado de una película ella 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 solía moverse cuando dormía a mi lado nunca lo hacía despierta demasiado tímida demasiado correcta pero cuando dormía cuando sus ojos se movían y sus caderas dibujaban círculos cerca de mí solía preguntármelo siempre si ella me amaba de noche de la misma forma que yo la amaba durante todo el día todos los días abrazo sí sí abrazo Ashok un gran abrazo amor obligación romance solo son palabras ideas en este nuevo mundo diario no son más que eso siempre hay una forma de transformarse de transformar las ideas en preguntas rap no parecía muy feliz de ver a Jackson sí aquí estamos mis pezones y yo dime una cosa ¿dónde demonio estás? señorita dura sabía que la encontraría aquí ¿pero qué? Dora se dirigió a él muy familiar dijo que tenía que verlo otra vez que si fue a echar un vistazo a flota sí lo hice todos estábamos un poco inquietos de que Jackson tuviera certeza de quién era ella la señorita Dora nos dice que no nos ofendamos pero que son un poco tontos que eran barcos enormes y que sería tonto si alguien no los hubiera visto ya a ellos nosotros éramos los últimos pero independientemente de eso flota a donde a donde mandó a Jackson solo es una terminal no hay nada es inútil que cállate capullo veo que Jackson me recordaba lo cierto es que la gaita no es lo único que me encontré en flota hay algo más no puede ser no en serio diario no puedo creerlo ¿Celine? dejaron a Celine en el faro repitiendo las mismas palabras tiempo y lugar clay alone y ex para cuidar de ella mejor dijo rap para esconderla cayó don nuestra médico personal dijo que la chica estaba traumatizada que no iba a decir nada de lo que pasó solo ese sinsentido de palabras que ahora murmuraba que se joda es segura no sabemos si es una trampa como la jodida vaca de la jodida granada la doctora le respondió a don que si quería que contestara esa horrible pregunta que la respuesta era no que no tenía ningún explosivo alojado en el culo y luego lo que más nos interesaba a todos la historia de Jackson si 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 escúchenme a mi parece que los conoció en la parroquia de turnes se balanceaban en el puerto sin viento ni corriente con apenas gasolina para llegar muy lejos con algunos planes y una llamada de ayuda así que les dije que vinieran aquí y trajeran sus unicornios con ellos no tienes derecho a ay si es verdad los hermanitos jefes son muy peligrosos me alimentaron me dieron un bonito par de pantuflas y lo que quieren a cambio es que me largue como si pensaran que no me sé cuidar de mí mismo como lo cuenta Jackson flota se ha ido al infierno en principio no los vi solamente los oí auchando como una manada de putos lobos sonaba sexo con dolor gente hablando en lengua extranjera y amar risas de las que pueden imaginar pero no no vi nada y esta pandilla ya es testigo de las ciertas irregularidades de mi mente así que ignoremos esa parte pero apostaría mis bolas a que ellos me estaban observando y eso es una mierda bastante aterradora los cruzados son simples seguirán al mayor imbécil que hay entre ellos pero no es porque lo piensen solo es una reacción son como perros que solo piensan en comer son como malditos bebés no tienen autocontrol pero que demonios es eso no se complican cuando encontré a la gordita tenía esto con ella sin marcas dora se levanta malditos cruzados dicen que que pensamos que no tiene por qué cambiar nada como sea prosigue lo importante es que necesitamos ayuda pues no seremos nosotros los que simplemente da por sentado que debe ignorar a don rap trata de seguir con ella le dice que hay que pensar que esto no tiene sentido la gasolina de la refinería de flota bueno apenas arde que no serviría para ningún vehículo y entonces la señorita dora se refiere a mí bueno no lo sé tienen una refinería portátil en ese barco que no están usando en este momento así que creo que eso podría funcionar finalmente la señorita dora se revela como quien realmente es la capitana dora de la flota de supervivientes ahora todos estamos reunidos nos dice que no nos va a engañar que ya hemos oído todo sobre su flota todo eso y lo que puede ofrecer que es más segura es más grande y es mejor que no hay duda de ello pero que ahora necesitan de nuestra ayuda en un asunto que desconocemos y si todo apunta que es algo muy muy peligroso que esa es la razón por la que han venido y se han estado preparando cuidando nuestros recursos la razón por la que se emocionaron tanto cuando supieron que estábamos aquí sobreviviendo en estas islas y esa es la razón por la que lo siente pero que si es verdad que nos han estado vigilando que nosotros tenemos armas a mano en nuestros pequeños almacenes ellos al final solamente tienen cinco solamente cinco armas en total oiga no tienen derecho a venir a pedir nada nadie le hace caso al idiota de don la capitana dora prosigue mujer hombre o niño que cualquiera de nosotros que done un arma y algo de munición se podrá unir a la flota que podrán venir con ellos también diablos esa es una oferta que creo que nadie podría rehusar entrada 39 todo se está estropeando hoy delicioso inútil y carente de interés diario ha sido un día jodedamente raro los yanquis se marcharon en el momento en el que la pequeña capitana me tomen todo terminó su discurso patriota presionados pero tranquilos aturdidos todavía así la gente estaba muy ocupada dirigiéndose al futuro Tony y Rapp estaban furiosos naturalmente aunque su furia iba en distintas direcciones y sobre algo en lo que todos estaban de acuerdo en medio de todas esas palabras y pensamientos era que necesitábamos pensarlo de una manera muy cuidadosa pero esta es la isla de Cava como recuerdan un agujero maldito inmundo y a la gente de aquí ni siquiera le importa muy bien opiniones o simplemente no lo dicen diario estamos muriendo como una comunidad como una entidad como sociedad funcional nuestra isla agoniza con un grito lastimero y la mayoría de estos bastardos no se dan ni cuenta hay que hacer algo con el liderazgo lo que pasa es que nunca podrás avanzar en este asqueroso mundo lleno de cruzados sin un propósito común la salida me enseñó eso en el momento en el que uno solo decide tirar del carro entras en terreno resbaladizo unanimidad si eres tremendamente afortunado es algo que surge de manera natural algo norte o quizá la costa noroeste podemos si tienes razón podemos tomar un barco y huir o podemos que encontremos algún lugar desde ahí el subir a las colinas y ver si si de hecho estaba pensando en lo mismo tenemos muchas opciones tenemos bueno debemos seguir adelante pero te diré esto diario tarde o temprano todas las malditas veces sin importar cuán de acuerdo estés ni lo empalagoso que sea el consenso siempre termina jodiéndose a veces es algo a lo que se llega accidentalmente después de mucho discutir a veces solo es algo que pasa porque es impuesto lo gritan y queda sentenciado a cargo de unos guardianes del edén nueve personas intentando imponer una cierta unanimidad una verdad que ellos no quieren admitir quiero irme con los americanos ninguno de ellos estaba preparado para decirlo ni para romper la jerarquía cualquier cosa menos eso y por supuesto pobre rap pobre don pobres tiranos que podían saborear la muerte de su autoridad no podían hacer frente a la tormenta nada que ellos pudieran hacer los haría cambiar de opinión otras veces no se llega a una unanimidad de ninguna forma y la tienes que imponer tú mismo quieren callarse o simplemente van a acabar como este maldito pollo si es que no lo hacen si gracias shaki el hecho es este las armas pertenecen a la isla si alguien las agarra es un ladrón y por lo tanto se le puede castigar eso es algo que todos los líderes de este tipo de comunidades tienen que estar dispuestos a asumir en verdad tienen que estar bromeando malditos idiotas tienen derecho a irse si es que así lo quieren dijo el idiota esta comunidad tu papel aquí se reduce a pasarte el día molestando pero interferir lo menos posible raf dice que hay algo que no acaba de entender que porque es que jackson ayuda a los yankees que no cree que él de verdad quiere estar en su flota si buscas algún interés de mi parte en ello no lo hay son decentes y están atascados y son débiles en este mundo se ayuda a quien lo necesita punto es lo que hay se tiene que ayudar siempre a quien lo necesita sabias palabras y si quieren saberlo deberían ir todos con ellos tienen espacio suficiente todos y cada uno de ustedes pero de verdad no dejen que interrumpa su truquillo político hagan lo que quieran ustedes ya vieron las posibilidades que tienen cuando van con ellos y las posibilidades a las que se atienen si es que se quedan con este par de idiotas me pregunto si alguien más vio esa mirada silenciosa entre nuestros dos líderes si alguien más lo entendió Rob y Don les pueden conceder el beneficio ellos mismos piensan que representan como líderes a la mejor comunidad que existe en materia de supervivencia tanto que sus objeciones son egoístas y paternales nada que hacer con el miedo a no estar al mando pueden tener fe en que no es un intento desesperado por mantener su autoridad en este refugio inmundo y lleno de cinismo que han construido ya no tengo ilusiones esa este es mi lugar este es mi gente he luchado he sufrido he mentido he matado por estos bastardos no me rindo tan fácilmente jackson pete el carajo rata no antes de saber qué es lo que está pasando mira es por selene de acuerdo dijiste que cuando la encontraste repetía lo mismo una y otra vez bien mencionó alguna otra cosa jackson por favor espera la doctora de la isla me dice que se está poniendo el sol y que en una hora va a haber una reunión bien estoy terminando una entrada que empiecen sin mí de acuerdo cerebros ocupados ¿por qué me golpeaste porque te lo mereces mierda no sé qué clase de hombre eres pero no haces más que estupideces y sin duda harás más te pasas el día ahogado con tus pensamientos entre los malditos esqueletos de tu armario y eso hace que para mí estés lejos de ser una persona confiable pregunta si selene dijo algo más pues lo hizo dijo que shaki que todo esto era por shaki tontería o no pero no tengo ni idea de qué tienes que ver nena algo malo le va a pasar a las personas que están aquí y ya estoy bastante jodido para dejar que tú jodas más mi vida eres veneno idiota y amablemente te digo que te quites de mi maldita vista en estos momentos no tengo a nadie más a quien recurrir mis pensamientos están vacíos así que creo que a la madre de mi futuro hijo podría darme algún consejo después de todo ella es la que ella es la que puede ver dentro de mí más que yo mismo no tengo ni siquiera que pedírselo ella sabe que quiero hablar de algo davida ¿crees que haya esperanza para mí espiritual o lo que sea no en el sentido ni lista y esa esa basura ella sigue dibujando viendo las gaviotas y el mar suspira me dice que definitivamente soy un imbécil tratando de ser un buen tipo que eso es indudable muy bien pero la vida continúa me dice que entre ella y yo apuesta que en realidad soy un buen tipo fingiendo ser un imbécil que finge ser un buen tipo como si fuera un doble camuflaje si tan solo supiera las cosas que estuve dispuesto a hacer si es que aún no hubiera dado oportunidad espero que sea cierto Tabitha lo que nos trae este momento Selene Selene mírame es difícil tratar de hablar con ella cuando simplemente sigue repitiendo todo todo lo que quedó en su subconsciente desde que Jackson la encontró por favor Selene tú tú la viste la viste a ella y me mencionó dónde has estado qué te pasó en un momento de cordura me dice que la verdad la trataron muy bien y diario así lo contó Selene desde que se adentró en la oscuridad del Fort George donde la perdimos hasta flota donde la encontramos todo empezaba cuando el capitán con quien la enviamos a negociar le presentó a su esposa ella era genial dijo Selene muy muy linda y terminaba por algo algo que las palabras no pueden empezar a describir algo inhumano algo que me hace reflexionar acerca de mi futuro hijo algo que que tengo miedo de pensar y nacer cuando ni siquiera soy una de esas cosas que es lo que pasó que todo hizo que se fuera el carajo David te juro por mi vida que eso nunca le pasará a nuestro hijo no que ha ni Gracias.